Tiene ruedas, por favor. Gracias por ver el video. ¿Qué le pasó al señor? ¿Qué le pasó al señor? ¿Es trabajador de una empresa? No, su domicilio. ¿Ya? Listo. El señor, ¿qué es lo que le ha pasado? Aparentemente se ha caído de un primer piso. Pero él está consciente. Solamente tiene una herida en el brazo. ¿Cómo se llama el señor? Se llama Camacho. ¿Pero qué es lo que hacía en su casa? No nos ha indicado. Seguramente ha estado haciendo limpieza. Pero la fractura es el brazo, ¿no? No, no tiene fractura. Aparentemente no hay fractura. Solamente nosotros lo hemos vendado porque tiene un corte en el brazo. Se ha cortado. ¿Por la caída? Por la caída. Ya, señor. ¿Cuánto señor tiene más o menos? 72 años. Ya, lo he comentado. No. No.